Hola que tal Lord Keeper, sean bienvenidos a este su canal Lord Keeper Kindle, estoy sumamente contento, al fin tenemos el modelo Neo Red de la nueva colección de Elite Sport, el que se une a la tendencia de guantes ultra ligeros con estos modelos, lo podemos encontrar en el modelo Black, el modelo Neo Aqua, el modelo Neo Red y próximamente el modelo Neo White, modelos bastante completos aunque ya sin más vamos a realizarles el unboxing y review, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, ayúdenos a que esta comunidad continúe creciendo Lord Keepers para que traigamos más de estos videos de estas marcas increíbles, así que recuerden también que si quieren adquirirlo aquí abajo en la descripción van a encontrar el link y sin más vamos al video. Vamos a iniciar con el empaque, algo que ya es clásico de Elite Sport, su empaque de toda la vida, punto anclaje en velcro, retirar y introducir nuestro guante, posiblemente nos hagan falta más puntos de ventilación, pero se agradece muchísimo este detallito y esto, ahora si hablaremos de la joya de la corona de la marca Elite Sport, Elite se unió a la tendencia de monedos ultra ligeros y vean nada más que chulada de guante, que hermosura, que preciosura de guante sacó para entrar a la tendencia sin competir. Vamos a hablar sobre el dorso Lord Keepers. Como podemos ver, el cuerpo del guante es una sola construcción de neopreno, no vamos a encontrar otro material en esta zona del dorso, solamente neopreno, con inserciones o inyecciones de gel o silicón para darnos un mayor armado al guante y brindarnos grip en estas zonas para cuando realicemos nuestro contacto con el balón al realizar nuestros especies de polos. Encontramos el detalle bastante bonito, estas especies de triangulitos y aquí tenemos una especie de sol, el logo de la marca y el Elite en inserción de gel. Lo repito, bastante bonito y encontraremos nuestro dedo índice y meñique con la envoltura total del mismo látex de la palma, que próximamente ahorita vamos a estar hablando. En la zona de la palma vamos a encontrarnos el ya clásico, la palma contact del Elite Sport, que viene protegido con esta zona plástica para no dañar nuestro guante y vamos a encontrar este corte fantástico que implementa el Elite Sport, que son los tres cortes ya clásicos pero muy bien posicionados en cada zona donde se requiere y unos dedos que vienen muy bien fabricados de verdad, le aplaudo el Elite Sport, el detalle de que sus dedos vienen muy bien ejecutados, no vamos a encontrar una mala costura en los dedos y bien, los puntos fuertes vean, tenemos en esta zona corte roll finger, envoltura total en dedo meñique, envoltura total en dedo índice y la terminación de la punta es en corte negativo y en esta zona se expande a corte flat, corte flat, corte roll finger en esta zona, corte negativo en la terminación de la punta de los dedos y el corte flat dándonos así un mayor punto de látex en esta zona y nos da la oportunidad de poner o introducir textil transpirable para brindarnos una mayor transpirabilidad de la barca, ya que como es bien sabido el neofreno no es tan transpirable, dedo pulgar envuelto aunque vemos aquí que es una terminación en corte negativo y en esta zona vamos a ver en corte flat como viene la semi envoltura ya clásica del Elite Sport, ya que esta zona luego llegan a hacer contacto con el balón, estos puntos de verdad son muy buenos ya que aquí recuerden cuando hacemos un bloqueje, estas zonas entran en contacto con el balón al igual que los dedos nos dan un menor margen de error a la hora de hacer nuestros bloquejes, recuerden antes de utilizar este guante tenemos que retirar esta película plástica, no digan que es que su guante no agarra sino es que no han retirado esta película, vamos a proceder a retirarla y vamos a ver cuál es el agarre que nos ofrece de primera impresión el Elite Sport, recuerden que ahorita las pruebitas que vamos a estar realizando no son determinantes del agarre y durabilidad de la película Recuerden que estas pruebas de Brookkeeper no van a determinar al final de cuenta el agarre o la probabilidad que nos va a dar el guante en grip, si no son pruebas impresionantes pero si llega un punto que el guante tiene un excelente grip próximamente lo vamos a estar probando en campo, vamos a pasar a hablar sobre la muñequera la muñequera misma a continuación del neopreno con este punto elástico para que podamos introducir más fácilmente nuestra mano ya que es bien sabido que el neopreno no es tan elástico, una vez introducida nuestra mano no tenemos inserciones de gel recuerden que este modelo no viene con varillas removibles, es un guante ligero tenemos una tira de cierre de doble vuelta pero creada con el mismo neopreno del dorso vean nada más, una punta en gel para retirar su guante fácilmente como tenemos uno puesto la ventana de personalización, en cuanto tenemos su guante puesto es sumamente cómodo vean como se arman esas estrellas que a mí me encantan de verdad como magia no hay nada más, wow, 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 cómodo yo creo que es un punto bastante favorable para el elite sport creo que posiblemente se va a convertir en uno de los modelos favoritos de aquí del canal la vamos a estar probando próximamente, vamos a exigirle al guante lo vamos a llevar a campo vamos a ver cuál es la resistencia y vamos a tenerles un mejor detalle sobre el guante podremos hablar más, también les recomiendo recuerden al retirar su plástico sean muy delicados porque si no va a pasar esto, no se lo quiten a lo loco, no se lo quiten de forma rápida tengan mucha paciencia y si quedan estas pequeñitos así sobrantes déjenselos, no van a afectar el agarre o el que personal no va a afectar nada así que este es el modelo ultraligero del elite sport personalmente creo que el elite sport no se olvida de un detalle para que son los guantes que es un guante ligero pero que nos va a dar un punto armado ya que toda esta zona del dorso tenemos espuma de absorción de impactos nos va a dar una muy buena protección a la mano es un guante ligero pero no tan ligero realmente y esto me gusta mucho porque recuerden que los guantes son para eso para proteger nuestra mano y el elite sport no se olvida de ello de verdad punto favorable, modelo impresionante, mejor conocido o vulgarmente conocido por nosotros los porteros este modelo neo red como el modelo diablo del elite sport de verdad impresionante, un aplauso al elite por este gran guante, esta increíble próximamente lo llevaremos a campo y podrán ver cual es el rendimiento que nos ofrece el elite sport esperemos que sea el mismo rendimiento al cual ya nos tiene acostumbrados, su resistencia brutal y su agarre brutal hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy World Keepers recuerden que si quieren adquirir este guante o cualquiera de estos modelos aquí abajo en la descripción van a encontrar el link directamente que tengan excelentes atajadas y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!